Un sujeto fue baleado en la colonia del Retiro, luego de que presuntamente estuviera robándose un espejo sobre la calle Diamante. Guardia Nocturna Hasta las instalaciones de la Cruz Verde del Gadillo Araujo, fue trasladado un sujeto que llegó hasta una sucursal de Farmacias Guadalajara, ubicadas en la calle Volcán Pico de Orizaba y la Avenida de los Maestros, para pedir ayuda ya que había sido agredido cuando se encontraba sobre la calle Diamante en la colonia del Retiro. Los paramédicos lo atendieron en el lugar y fue estabilizado para posteriormente trasladarlo hasta un puesto de socorro, donde al entrevistarse con los oficiales les afirmó que estaba robándose un espejo y un sujeto se acercó y le realizó las detonaciones. Este es de 36 años y cae en contradicciones. En primera instancia mencionó que él se encontraba afuera de un bar, lo intentaron asaltar y lo lesionaron. Posteriormente, dentro de sus incoherencias, ya que el sujeto se encuentra en estado aparentemente inconveniente, comenta que él estaba robando un espejo cuando recibió el impacto. ¿Cuántos impactos se ha hecho? Mira, presenta una herida básica en la que se encuentra una porción de metal por fuera. Aparenta ser algún tipo de munición o algún tipo de ojiva, no tenemos la certeza. Ya se está haciendo una revisión en la Cruz Verde, a ver si hay penetración o es solamente la herida sobre la piel. ¿En qué estado se encuentra al momento? Está completamente estable, no presenta aparentemente en primera instancia, en la primera revisión, ningún riesgo de su vida. El sujeto en cuestión permaneció en la sala de urgencias bajo observación y resguardo de los elementos de la policía tapatía, mientras la Cruz Verde se llenaba de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los agentes de la Fiscalía, quienes ya abrieron una carpeta de investigación. Reportó Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna.